¿Qué es lo que se menciona? Si este es el pronunciamiento que ella daba. El resultado de estas elecciones no es lo que queríamos, no es por lo que luchamos, dice Kamala Harris, no es por lo que votamos, pero escúcheme, dice, cuando digo, la luz de la promesa de Estados Unidos siempre brillará, mientras nunca nos rindamos y sigamos luchando. Esas fueron algunas de las palabras que brindaba, ya aceptando, verdad, que ni modo, ha perdido la contienda electoral contra Donald Trump. No es lo que hemos fought por, no lo que votamos por, pero escucho me cuando digo, escucho me cuando digo, el luz de la promesa de la promesa de la promesa siempre va a ser brillante. Bueno, ahí tienen, verdad, para ellas su corazón de todas maneras, verdad, está lleno ahí del amor que le dieron, del apoyo que le dieron, verdad, así es. Bueno, ahí tienen, esas eran algunas de las declaraciones que brindaba, no se obtuvo el resultado que se quería, pero bueno, ahí está, mis amigos, eso es todo, verdad. Toca aceptar, bueno, así es, verdad, hay que aceptar cuando no se puede ganar, verdad, o cuando se ha perdido, cuando se nos ha derrotado, pues ni modo, ¿qué hacemos, verdad? Con negarlo, no cambiamos la realidad, así es que ahí ha llegado y ha dicho, no obtuve el resultado que quería, pero bueno, es que trató de, si ustedes lo escuchan, trata de simular, verdad, pero no hay otra, verdad, no hay otra explicación, ya perdió y lo tenía que aceptar, verdad, Pero ella trata de simular eso, por eso dice, pero la luz, dice, ahí va a estar, verdad, mientras no nos rindamos. Bueno, o sea, está bien que no se rindan, pero en este momento que acepten que igual, verdad, Perdió la contienda electoral para poder estar en la casa presidencial. Ahí está, mis amigos, eso es lo que ella mencionaba, ya lo escucharon. También vamos a ir directamente a su cuenta, quiero ver si ha publicado algo directamente en su cuenta, permítame, aquí estoy en la cuenta de ella, vamos a ver, vamos a actualizar por acá. Y tenemos, así es, aquí ha continuado, verdad, 17 minutos, aquí le dice, bueno, ahí lo estuvo mostrando, esto es todo lo que ella compartió, verdad, unos minutos, vamos a ver si fue, vamos a ver. Bueno, casi al final, casi, podemos decir que como unos, qué, 10 minutos quizás fueron, verdad, o menos, no puedo ver acá directamente cuánto fue de lo que ella mencionaba. Acá sus palabras, veamos qué es lo que mencionó y dice, bueno, esto es haciendo referencia, verdad, a lo que ella misma dijo en el discurso. Hoy mi corazón está lleno, lleno de gratitud por la confianza que han depositado en mí, lleno de amor por nuestro país y lleno de determinación. Luego también dice por acá, el resultado de esas elecciones no es lo que queríamos ni por lo que luchamos, pero escúchenme cuando les digo, la luz de la promesa de Estados Unidos siempre va a brillar. Bueno, debemos aceptar los resultados de esas elecciones. Hoy hablé con el presidente Trump y lo felicité por su victoria. Le dije que lo ayudaremos a él y a su equipo con esta transición y que participaremos en una transferencia pacífica del poder. Bueno, ahí tienen, estas son las palabras que ha dado Kamala Harris en su cuenta directamente, verdad, su cuenta oficial aquí para aquellos que dicen, ahí saben, es la cuenta oficial. 21.4 millones de seguidores en su cuenta ahí de X, Kamala Harris, en donde menciona que ya habló ya con Donald Trump. Vamos a estar viendo por acá. Quiero ver si podemos revisar si ha mencionado algo de esto Donald Trump. Déjeme ver acá. Vamos a ver si ha manifestado algo en torno a esta llamada que sustuvo. Bueno, estoy revisando la cuenta, se las muestro por acá a ustedes y no, pues no ha mencionado ante esto todavía, verdad. Al menos acá en X, verdad, pero sabemos que a él le gusta mejor su red social, verdad. Pero esa sí no la tengo yo, al momento, por el momento no la tengo yo, mis amigos, no tengo true ahí, pero ya vamos a ver, ya vamos a ver, posteriormente vamos a ver si logramos tener la cuenta. Vamos a ver si también Elon ha dicho algo en referencia a esto, vamos a ver, porque saben que él está ahí pendiente también. Y acá él decía que, bueno, otro día más en los Estados Unidos, verdad. Vamos a ver si se ha pronunciado ante esto hace siete minutos. Bueno, aquí está agradeciendo, verdad. Está agradeciendo a los que dieron ese voto. Un enorme agradecimiento a todos los que apoyaron esta plataforma y nuestra búsqueda mutua para apoyar la libertad de expresión. Bueno, ahí está agradeciendo en ese sentido Elon Musk, verdad. Vamos a ver si tenemos más. Vamos a ver acá, también estaba mencionando, noticias deben venir desde la gente. No, eso ya lo habíamos mencionado. Bueno, entonces aquí nos quedamos con las palabras dadas por Kamala Harris, donde ella dice que hay que aceptar los resultados, verdad. No había de otra, era la única manera, verdad. No hay otra, no existe. De los resultados de esas elecciones, hoy hablé, dice, con el presidente Trump y lo felicité por su victoria. Le dije que lo ayudaremos a él y a su equipo con esa transición y que participaremos en una transferencia pacífica del poder. ¿Cómo diría aquel? Una cosa hermosa. Bah, ahí está, mis amigos. Claro que sí, verdad. Claro que sí, es una cosa hermosa. Eso de que ya, bueno, hayan aceptado y que van por la vía correcta, verdad. Así es que ahí está. Definitivamente que hay muchos que están alegres en la gran mayoría, verdad. Incluso desde otros países están alegres por los resultados. También el día de hoy les mostraba lo que en un momento mencionaba Vladimir Putin referente a las declaraciones que daba Donald Trump, donde él dijo que él, de llegar a la presidencia, verdad, rapidito, en un dos por tres, acabaría con la guerra entre Rusia y Ucrania. Y además, cuando llegó a los Estados Unidos, Zelensky, verdad, él, bueno, se encontraron porque Zelensky ya, como se dice en buen salvador, ya huelía que iba a ganar Donald Trump. Así es que quiso hablar con él, verdad, por si le iba a seguir dando el apoyo monetario que se le ha estado dando en el gobierno de Joe Biden. Así es que ustedes se recuerdan, algunas de las impresiones que se mostró cuando Donald Trump, lo que al menos mostró al mundo, verdad, de las conversaciones entre ellos. Y bueno, él mencionaba claramente, no, pues, o sea, yo me llevo bien con Vladimir Putin, verdad. Y bueno, así es que también en esas declaraciones Vladimir Putin mencionaba que él cree en las palabras de Donald Trump cuando dice que va a acabar con esa guerra. Y dice, yo no sé cómo es que lo va a hacer, dice Vladimir Putin, yo no sé cómo es que él va a acabar, cuál es el plan, pero sea cual sea, dice, yo siento que esas palabras son sinceras y lo voy a apoyar, dijo. Así lo mencionaba, verdad. Vamos a ver por acá, lo tenemos a la mano todavía, esas palabras para que aquellos que no lo han visto se los vamos a mostrar. Permítanme un segundito, quiero ver si los tenemos a la mano, esos, aquí está. Eso, mire, para los que no lo habían visto. El presidente ruso Vladimir Putin expresó tomar muy seriamente la propuesta del mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump, de terminar la guerra entre Rusia y Ucrania. No he visto, dice, sus ideas de cómo lo hará, dice, pero no tengo dudas de que lo lo dice sinceramente y lo apoyamos. Así lo dice, ¿quién? Bueno, alguien de otra potencia mundial, verdad, como lo es Rusia, mis amigos. Así es que vamos a escuchar, bueno, que a diferencia del gobierno de Joe Biden, verdad, de los demócratas, ustedes han visto el trato, las palabras que se han dicho entre ellos, verdad. O a diferencia de eso, han visto el trato entre Donald Trump o el que sostuvo el expresidente Donald Trump, ahora el presidente electo, verdad. En su gestión. Y bueno, se considera también, como lo dice ahí, alguien en quien confiar, verdad, menciona por acá Vladimir Putin. Confía en él, dice, que eso lo va a estar haciendo sinceramente. Y bueno, lo va a apoyar en la medida, al momento que sepa cómo va a lograr ese fin de guerra, verdad. Vamos a escuchar esta parte. Bueno, tú sabes, el hecho de que el presidente Trump, como candidato, dice que está listo y quiere dejar la guerra en Ucrania, Bueno, ahí tenían parte, verdad, de eso que en un momento se mencionaba por Vladimir Putin en torno a las palabras que dio a inicio de la campaña. De su campaña, Donald Trump, verdad, que él fácilmente podía acabar con esa guerra mencionada. Y que no había por qué estar soltando tanto billete, verdad, que ese billete se podía utilizar en algo más. Muchos de ustedes también se recuerdan cómo al inicio, en el tiempo en el cual estuvo él en el poder, bueno, dejó de, incluso como él lo mencionó, el día de hoy por la madrugada, verdad, que no viene a hacer guerra, sino que a quitar guerras, dice. Así es que así lo hizo, verdad, anteriormente cuando él estuvo en el poder. Empezó a retirar incluso tropas de ciertos lugares porque no quería que ese dinero se estuviese gastando en otras cosas que no fueran. El propio país, mencionó él, verdad. Así es que ahí está, mis amigos. Bueno, cada quien cuando votó sabía que eran totalmente diferentes las proposiciones que tenían, el plan de gobierno que tenía cada uno de ellos, verdad. Todos sabían el plan de gobierno de Kamala Harris y todos sabían el plan de gobierno de que ofrecía Donald Trump y la mayoría decidió optar por el plan de gobierno de Donald Trump. Así es que, como dice por acá Kamala Harris, no quedó más, verdad, que aceptar los resultados de estas elecciones. Y bueno, ahí está, mis amigos. Entonces, a ustedes les digo yo en este preciso instante. Bueno, vamos a actualizar, vamos a actualizar a ver si hay algo más que haya agregado por acá Kamala Harris. Entonces, efectivamente tenemos acá, agrega algo más. Me imagino que esto es de que nunca se van a rendir, verdad. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a mostrarlo desde acá. Aquí dice, en nuestra, bueno, quiero hacerlo, quiero hacerlo de donde nos quedamos, verdad. Aquí está. En nuestra nación, dice, no debemos, perdón, no debemos lealtad a un presidente, dice, o partido, sino a la constitución de los Estados Unidos, a nuestra conciencia y a nuestro Dios. Mi lealtad a los tres es la razón por la que estoy aquí para decir que sí, perdón, para decir que, si bien reconozco esta elección, no reconozco la lucha que alimentó esta campaña. La lucha por la libertad, por las oportunidades, por la justicia y la dignidad de todas las personas. O sea, verdad, ambos en ese momento candidatos mencionaban que ellos estaban haciendo eso mismo, verdad. Por ejemplo, acá Kamala Harris dice que ella defendía eso y por el otro lado también Trump decía que él también defendía eso, verdad. Pero quien determinó quién realmente estaba defendiendo lo que mencionaba era los votantes, verdad. En esta ocasión, todos los ciudadanos norteamericanos. Ahora, también deja por acá algo más y menciona esto. La nuestra, dice, es una lucha por los ideales que están en el corazón de nuestra nación. Los ideales que reflejan lo mejor de Estados Unidos. Esa es una lucha que nunca abandonaré, dice. Nunca abandonaré la lucha por un futuro en el que los estadounidenses puedan perseguir sus sueños, ambiciones y aspiraciones. Bueno, ahí está. Estas sí son las últimas palabras que ha brindado, verdad, ella. Esto sí ya es lo último que mencionó. Así es que, ¿qué dicen ustedes de esas palabras con las cuales dice Kamala Harris? Bueno, acepta, verdad. Acepta que ya, bueno, ha perdido, verdad. Que no tuvo el apoyo suficiente, pero dice que, como lo mencionaba acá al inicio, ella dice que de todas maneras acepta las elecciones, pero no los motivos. Dice ahí cómo es que se inició la campaña, verdad, de Donald Trump, verdad. ¿Buscando qué? Así es que, bueno, pero fueron, como podríamos decir, contundente, verdad. La población norteamericana, estadounidense fue contundente a la hora de decir, bueno, no queremos tus propuestas, verdad. Al menos la mayoría le dijo no a sus propuestas y le dijo sí a las propuestas de Donald Trump. Pero eso no quiere decir, dice ella, que va a abandonar su sueño, dice. No lo va a abandonar. O sea, deja las puertas abiertas que posiblemente, verdad, de acá en las próximas elecciones va a aparecer una vez más, verdad. Va a aparecer una vez más buscando quizás la presidencia en otra ocasión. ¿Quién quita? ¿Quién quita, verdad? Porque ella está dejando abiertas esas puertas. Dice que esa lucha nunca la va a abandonar de poderle dar, dice, según ella, verdad. Nunca va a abandonar esa lucha por el futuro, por un futuro en el que los estadounidenses puedan perseguir sus sueños, ambiciones y aspiraciones. Bueno, de igual manera así lo piensan los que dieron su voto para Donald Trump, verdad. O sea, que al verle dado a él el gane, están haciendo eso, persiguiendo también sus sueños, sus ambiciones y sus aspiraciones. Así es que ahí cada quien sabe qué es lo que quería y por qué lo quería, verdad. Bueno, ahí están mis amigos. Ya no les hago más largo este segmento informativo. Les he compartido las declaraciones brindadas por Kamala Harris. Tras, bueno, se esperaba esas declaraciones, se esperaba para el día de hoy por la madrugada, pero no se dieron, sino que ella dijo que estaba cansada y que mejor la daría el día de hoy. Y ahí están. Ahora ya las ha dado, mis amigos, esas declaraciones. Y también, bueno, ¿qué más les puedo mencionar referente a esto, verdad? Esas han sido sus palabras. Bueno, ahí está. Bendiciones para todos, mis amigos. Bueno, si les pareció el segmento informativo, les invito a poder dejar su like, a compartir. O sea, nos está poniendo muy oscuro. Por eso es que se ve así, mis amigos, en este momento. Se está poniendo muy oscuro. Como que quiere llover, ¿verdad? Por eso se ve que no hay mucha luz. Así es que, si les pareció el segmento informativo, dejen su like y compartan. Y nos vemos en otro segmento informativo. Bendiciones para todos. Es miércoles, mis amigos. Y el cuerpo ya lo sabe, ¿verdad? Así es que para aquellos los cuales andan todavía con los síntomas del agua loca o están agarrando avión. ¡Salud! Salud, ¿verdad, mis amigos? Ahí está. Quiero rápidamente también saludar por acá. Vamos a ver. Vamos a saludar a algunos de ustedes que estuvieron pendientes acá y comentando. Saluditos para Janet Rey. Saluditos para José Estrada. Saluditos para López Almirante. Todo bien, mi amigo. Gracias ahí por estar pendiente a través de Facebook. Saludos también ahí para Ramón Pineda. Saludos también para Germán Bonilla. Tenía días de no verte, mi amigo. Placer tenerte por acá. Al igual que muchos de otros de ustedes que tengo bastante de no verlos, pero quizás es porque no está impulsando lo suficiente en este momento YouTube, ¿verdad? Gracias, mi amiga. Habíamos 275 conectados y solo 72 likes. Esa es otra de las razones por las cuales no llega la información a los que sí la quieren ver, ¿verdad? Porque hay muchas personas que entran y como ellos no dejan su like, entonces YouTube dice, bueno, no les entraron, no les pareció la información. Así es que, ¿para qué la vamos a compartir a alguien más? Y hasta ahí se termina y se rompe, digamos, la cadenita y ya no sigue impulsando la información. Así es que, si ustedes son de esos que entran a informarse, pero dicen, ¿para qué dejar el like? Y se van, no, hombre, o sea, déjenlo, porque de esa manera es que más personas que sí quieren ver la información les va a llegar. De lo contrario, no les llega la información, ¿verdad? Así es que, bueno, ahí un llamadito, ¿verdad? Un llamadito a la conciencia de que si ustedes ven la información, también dejen su like para que otros tengan la oportunidad también de poderla ver. Así es que gracias. Gracias, mi amiga. Ahora, Zuli, se le agradece de todo corazón ese apoyo 24-7. Como les digo, nuestra amiga nos apoya tanto acá como en TikTok. Y para aquellos que no nos siguen en TikTok, hágalo, que ahí se ponen buenas las batallas, mis amigos. Y si ustedes se agregan también por acá, si nos siguen y si nos apoyan, esto también se va a hacer incluso mucho mejor día con día, ¿verdad? Eso, primeramente Dios. Así es que es Él quien les va a poner en su corazón que lo hagan, ¿verdad? De lo contrario, pues, bendiciones de igual manera, mis amigos. Pero yo les muestro que ahí se les espera también. Bueno, continuando por acá. Entonces, gracias a quien más tenemos por acá, que haya estado comentando. Manuel Pereira, saluditos también. José Estrada, saludos para The Boys, también ahí está. Mayra Enrique, mi amiga, bendiciones. ¿Quién más? Saúl Bautista, también ahí se encuentra a través de Facebook. Ani Salazar, también saludos para mí. Dije, claro que sí, mi amiga. Saludos para Ani Salazar, bendiciones. Aparicio Rivas, también ahí está. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, mi amigo? Gusto saludarte. Y bueno, se nos está opacando allá afuera, mis amigos. No tengo la luz, ¿verdad? En este momento encendida o solo es la luz de sol, pero ya se fue el sol. Ya se fue el sol, ya viene la lluvia, ya viene la lluvia. Ya Maritza Carballo, también saludos a través de Facebook, se encuentra viéndonos. También Luis Cartagena, saludos también ahí para Irma de Maravilla. Bueno, saludos también ahí para nuestra amiga Ana Brand. Saludos también para Luis Campos. Saludos para Walter Torres, para Edwin Xavier, que también ahí estaba. Lo andaba buscando el DJ. Saludos también. Vamos a ver a alguien más por acá que se me haya escapado. Bueno, espero haber saludado a la gran mayoría. Freddy también, ahí está. Gracias, Freddy García. Ángel HL también. Bueno, ahora sí, bendiciones. Pásenlo lo mejor el resto de este día miércoles. El ombliguito de la semana. Que Dios me lo bendiga. Y nos vemos, mis amigos. Hasta la próxima. Suéltela, pues, DJ. Suéltela, pues, DJ. El ombligo de la semana. Que Dios me lo bendiga. Umbligo de la semana. Suéltela, pues, DJ. Y nos vemos, así. Y nos vemos, súper鐧.